El ferrocarril es el medio de transporte terrestre que permite la movilización de grandes volúmenes de personas y mercancías, con la mayor eficiencia y el menor consumo energético, promoviendo la sostenibilidad económica, ambiental y social. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria ferroviaria en nuestra región? ¿Y cómo puede construir un futuro de eficiencia y resiliencia ante los retos que presenta el cambio climático? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en colaboración con Ingeniería y Economía del Transporte, INECO, y la Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile, EFE, presentan Diálogos del Ferrocarril. Rieles hacia un futuro sostenible. Un evento de primer nivel enfocado en el sector ferroviario que busca fortalecer las alianzas entre América Latina y España. Un espacio para el intercambio de conocimientos y la colaboración interinstitucional, para analizar el presente y futuro del ferrocarril en la región. Santiago, miércoles 13 y jueves 14 de noviembre. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación.